Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor, y si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrar en vos Si vos te vas No te vayas, vida mía Y si te vas, que sea con Luz María y la Sonora Dinamita Tuvimos tanto, mi amor, y tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado Se va, que sea con Luz María y la Sonora Dinamita Vamos a encontrar en vos, si vos te vas Música Luz María y la Sonora Dinamita Luz María y la Sonora Dinamita